La Copa América ha sido mala para nosotros. Veías el fútbol de Brasil, veías el fútbol de Argentina y te enamorabas del fútbol. Realmente la Copa América para nosotros en Sudamérica es el evento más importante que existe. Para nosotros era nuestro mundial. Referente del fútbol de América en los años 90, Alex Aguinaga. Su calidad lo llevó a tocar otras esferas del balompié mundial. La Copa América de 1993 marcó su carrera entre las líneas de campo. Me tocó jugar contra Maradona, me tocó jugar contra Romario, me tocó jugar contra Ronaldinho. Me tocó en suerte jugar contra las grandes selecciones. Digo en suerte porque a veces la mala o la buena, pero en suerte. Jugué ocho Copas América. Pero sin lugar a dudas, esta fue la mejor de todas. Nos tocó enfrentar a la selección de Paraguay con Chilavera ahí a la cabeza. Y luego nos tocó a México. México era el equipo mejor preparado. 30 de junio de 1993. Choncha del Estadio Olímpico de Atahualpa, en Quito. Mucha gente no se acuerda, yo sí. La selección ecuatoriana del montenegrino Dusan Draskovic. Se enfrenta a la selección azteca dirigida por Miguel Mejía Barón. Ese día para nosotros fue terrible. Los goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez sentenciaron aquel juego. La considerada por muchos como la mejor selección ecuatoriana de la historia, se quedó aquella noche en la orilla. Creo que era el día más importante, no lo pudimos hacer, no lo supimos hacer. Ecuador y Venezuela son los únicos países que no han ganado el torneo continental en la historia. A mí me gustaría ganar la Copa América. Claro. Me encantaría. Pelé nunca la ganó. Pelé nunca la ganó. Maradona nunca la ganó. El tema de querer ganarla es ir a buscarla. Y no la hemos ido a buscar. La Copa América es un teofreo mágico. Uno quisiera ser parte siempre. La Copa América es un teofreo mágico. 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 Gracias.